Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer un repaso de los estanques. En primer lugar, aquí en este estanque de 160 litros, que es el principal, podemos ver que el agua está cristalina, las plantas están de ahí. En cuanto a la palmera, todo está bien. De este lado tenemos la oreja de elefante. Y nada, aquí no ha cambiado nada, no he agregado nada, ni he sacado nada, todo está igual como lo dejamos. En cuanto al filtro, me ha ayudado bastante, ha mantenido el agua cristalina, casi acá no hago cambios de agua porque todo está estable. En el estanque está maduro, hay demasiadas bacterias para que todo se maneje bien. La oxigenación me sobra, así que todo está bien en este estanque. Y pues aquí en el tanque de los peces moli, podemos ver que ahí están todos bien. La temperatura ahora mismo, está por 19 o 20 grados. Vale, ahora lo regulo y voy a subirlo un poco más. Y el agua está cristalina, podemos ver que las plantas flotantes como esta, pues no se han reproducido mucho estos últimos días. Ha de ser por la falta de luz o porque en estos días hemos estado en épocas de frío. Y este filtro de aquí, como pueden ver, los canotillos de hecho están afuera. Voy a intercambiarlo por un filtro más potente y que tenga un cartucho un poco más grande porque este es demasiado pequeño. Acá voy y pienso poner un filtro un poco más potente para que pues se genere además todo el agua. Ya que los molis pues han crecido y tienen un estanque más grande, hay que comprarles un filtro un poco más potente. En cuanto a por aquí de este lado, pienso agregar una cortina de burbujas para la oxigenación. Necesitan una buena circulación de agua y oxigenación ya que son bastantes. En cuanto a este estanque, que es el más pequeño que tengo, se recordarán que aquí habitaban los anteriores molis. Pues ahora que han crecido un poco más, les hemos pasado a un nuevo estanque. Y pues aquí lo único que han nacido más molis, como ya les he comentado. De hecho... Aunque aquí en este estanque no hay filtro, pienso en cuanto a sacar el filtro del otro estanque de los molis, ese filtro va a estar aquí. Como este estanque es pequeño, creo yo que va a estar bien. En cuanto al otro, sí le voy a comprar un filtro más potente. Bueno, aquí en este estanque no ha pasado nada. De hecho, aunque no haya filtro, el agua se mantiene cristalina. No he tenido problemas en ello. Y pues miren, ya están un poquito más grandes. Como pueden ver, aquí hay rocas. De este lado hay rocas y una helodea. Para que lo comiencen a mortisquear o picotear, si es que les gusta. Bueno amigos, creo yo que ya hemos repasado todos los estanques. Como pueden ver, no ha cambiado nada. Todo está igual. Pienso también, aquí en este estanque, voy a agregar... Pueden ver esta planta de aquí, a mí me gusta bastante. De este lado quiero agregar otra planta igual, como que para que le dé un toque más natural. Los estanques se ven muy bonitos con plantas. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado este video. Gracias por estar aquí y nada, nos vemos, bye.